Compañía Firmes Esto no os lo imaginabais ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? Capitán Zorro ¿Qué tal? Hijitas, calmaos, que cuente la leyenda Que las chicas con los uniformes se ponen un poco nerviosas Cálmense Pura sensualidad ¿Qué tal? ¿Sorprendido? Ojos ahí que como platos Esto que llevo puesto se llama traje bonito Digamos que es el traje para las ocasiones especiales ¿Vale? No es el uniforme de campaña Será un poco complicado O sea, sería como combatir estando super sexy ¿No? Como bien indica, traje bonito Porque vas como un pincel ¿Qué tal? Es que me gustaría ver vuestra cara Porque creo que estaréis alucinando Empezamos Bueno señores, así mucho más fresquito Y mejor porque ese traje da un calor Que no te imaginas Damas y caballeros Bienaventurados Todos aquellos que hayan entrado a este vídeo Porque van a descubrir en primicia Uno de los secretos más legendarios De la comunidad de fitness Enhorabuena Por fin Solo me la habéis pedido 27.000 millones de veces Me la habéis pedido hasta de otras galaxias Ya estamos aquí Vamos a hablar en familia Durante mucho tiempo me habéis preguntado Papi Zorro, ¿a qué te dedicas? Papi Zorro, ¿cuál es tu trabajo? Papi Zorro, échame aquí tu oficio Durante mucho tiempo habéis querido saber ¿Cuál era mi trabajo? Y yo calladito Muy calladito Como no decía nada Y ustedes no se calman Y no lo piensan hacer jamás Intentaban adivinar el oficio de Papi Zorro Sin mucho éxito, ¿eh? Tú hay que decirlo Ustedes como detectives Al paro Ustedes saben que Papi Zorro siempre ha hecho la broma De que soy táctico Y de que estuve en Vietnam Montado en un triceratops Completamente estratégico Y ustedes esto se lo tomaban a coña A broma Y ahora pregunto yo ¿Cuándo os he mentido? Nunca Y en esto tampoco Parece ser que detrás de cada broma Hay un poco de verdad Y detrás de esta broma Tan recurrente de Papi Zorro Donde insistía Que yo, de verdad Era táctico Pues resulta que había un poco de verdad Porque soy jodidamente táctico Demasiado táctico Damas y caballeros Papi Zorro durante los últimos 15 años de su vida Ha estado sirviendo A la milicia En el ejército español Siendo un guerrero Sin parangón Me calmo Ahí vamos A la temprana edad de 20 añitos Y estando súper tierno e inocente Ingresé en el ejército En concreto En el arma de infantería Mecanizada acorazada Blindado Para el que no conozca las armas del ejército Históricamente la infantería Siempre ha sido como el arma operativa Por excelencia La punta de la lanza Y obviamente Papi Zorro Que siempre va activo Pues eligió esa Realmente este vídeo puede durar O 10 minutos O 27 horas Porque 15 años Son muchos años Hay muchas aventuras Muchas anécdotas Y además Tengo bastantes imágenes En exclusiva Lo vais a pasar bien Porque me vais a ver hasta con pelo Me vais a ver hasta joven Me vais a ver Bueno, 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 bueno Vais a disfrutar En el 2005 Un joven papi Zorro Entró en la academia de infantería Situada en Toledo Una ciudad preciosa Muy bonita Mucho frío en invierno A mí me tocó entrar Creo que entré Sí, yo me comí como todo el invierno Entré en noviembre Y estuve Noviembre Diciembre Enero Y febrero O sea, sí Entré cuando empezó a hacer frío Y salí cuando empezó a hacer bueno Señores Modo leyenda Muchísimo frío en Toledo Y me comí los cuatro meses de academia En los peores meses ¿Por qué? Modo leyenda, coño Una academia militar Se resume De una manera Entra siendo un civil Indisciplinado Un poco cani Un poco rebelde Y acaba siendo un militar Que acata órdenes Y que disciplina aquí Échamelá Que yo aguanto Entonces pasas de civil A militar En cuatro meses Pero cuatro meses intensivos Luego te cuento, ¿eh? Bueno Eso sí que es activo Estamos en el 2005 Una época que todavía Digamos que esta Era de la fragilidad ¿No? La era del cristal Estos ofendiditos Pues todavía no existía Esa época ¿Por qué te digo esto? Porque en mi academia Digamos que bueno Los gritos Las órdenes Pechazos en el pecho Pues era el pan nuestro De cada día Y realmente nadie se enfadaba Aquí tu sargento De pelotón Te metía un pechazo Y tú te ibas Caliente y contento ¿Por qué? Porque seguramente Te lo merecías Y bueno Era otra época Es un sitio Donde la gente Entra un poco despistada Para que te hagas una idea Digamos que De mi pelotón Juró bandera Un tercio De los que entramos Un tercio Llegó al final Entró mucha gente Pero se hizo una criba Del copón Porque hay personas Que les pegan cuatro gritos Y cogen y dicen Me voy con mi mamá Y se iban Se marchaban Con el pétate Pa' casa A veces En la academia Ocurrían injusticias Porque nosotros Dormíamos todos En una nave corrida Que se llame No hagan chistes ¿Vale? En una nave Muy grande En literas Y estábamos un poco Como mezclados Entonces ¿Qué ocurría? Que cuando tocaba silencio Y tú tenías que dormir Pues digamos que siempre Aparecía un andaluz Que no es por tirar De prejuicios Pero es que normalmente Eran los andaluces Porque tienen como Mucha marcha en el cuerpo O si no era un extremeño O si no un canario Alguien así De sangre caliente ¿No? Pues Se levantaba de la cama Armaba un poco de bulla Llegaba el sargento Y decía Todos Todos Yo durmiendo tranquilamente Sin meterme con nadie Pero Todos Todo el ala Abajo Al patio de armas A formar Y te estoy hablando Igual de las 4 de la mañana En invierno Y te decía Como estéis Si estabas en calzoncillos Te bajas en calzoncillos Y te formaban En mitad Del patio de armas Castigado Para que se nos quitase La tontería Y empezaba el sargento ¿No teníais ganas De fiesta? ¿No teníais ganas De risas? ¿Ahora qué pasa? Ahora todos callados Y tú allí Formando a las 4 de la mañana En calzoncillos Porque un andaluz Tenía mucha fiesta En el cuerpo Y pensando Esto no va a quedar así ¿Eh? Mañana nos vemos ¿Eh? Mañana nos vemos Que luego ocurría ¿No? Luego había como Vendetas Había gente que le recriminaba Ayer salimos por tu culpa ¿Eh? Y había enfrentamientos Peleas Señores Eso era como el viejo este Aparte de que era francamente fácil Que hubiera conflicto de caracteres ¿No? Porque te metían Pues eso A los vascos Como yo Que somos tranquilos Que vamos a lo nuestro Que no levantamos la voz Bueno yo aquí sí Pero en la vida real no Y luego con los andaluzos Que van ahí ¡Eh! Y yo Y yo Y para aquí Y para aquí Y tú pues bueno Pues tú como Como señor del norte Estabas como más calmado ¿No? Entonces pues había un poco de conflicto A mí me llamaban San Sebastián Porque yo nací en San Sebastián Entonces allí a veces Al principio Nos llamábamos por nuestra ciudad Entonces estaba el Malaguita Estaba el Canario Estaba el El Garitano Y yo era En San Sebastián Y os daba una hostia a todos En realidad guardo un buen recuerdo En realidad guardo un buen recuerdo Pero hubo muchas peleas Eso te lo puedo garantizar Mis ojos vieron muchas peleas Yo estuve implicado en alguna Pero por ver vi muchas En la academia pues das mucha instrucción Te enseñan sobre todo orden cerrado Para desfilar Te enseñan a disparar Te enseñan instrucción nocturna Te enseñan a desmontar Limpiar Y montar El arma Poco pesados Te pasan ahí el dedito Si sale negro Venga pues igual te arrestan Muy pesados Con la limpieza Muy pesados Muy pesados Porque tú Limpiabas el CEDME Que es el fusil El primer fusil que te dan Y el CEDME Le limpiase Es como le limpiase Siempre salía caca Entonces venía el sargento Y te decía Está sucio Es que siempre está sucio Sargento Siempre está sucio esto hombre Un poco pesados Con la limpieza del armamento Un poco pesados también Con la policía La policía viene a ser Pues que tengas La barba bien arreglada Bien afeitado Que tenga las botas limpias El uniforme limpio Entonces muy pesado Las patillas El pelo La cama Que esté bien hecha Muy pesados Son cuatro meses De puro estrés Muy pesados Coño Pero bueno Superamos esa fase Qué pisados eran macho La cosa es que tú Llevabas ese ritmo De lunes a viernes Y el fin de semana Lo tenías libre En el caso De que no te arrestasen Que era bastante difícil Siempre buscaban un motivo Para arrestarte Eran muy pesados Vuelvo a repetir Eran muy pesados Es que no sé por qué Pero siempre querían arrestar Arrestar básicamente Es forjarte Como una persona Que asume las cosas Que digamos Que genera como Adaptaciones Al malestar Porque que te arrestasen Después de una semana Ahí Venga Dale Venga 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 Era un coñazo El copón Y además Con esa edad Que tú tienes ganas De salir Y de ir de fin de semana Hablar con mujeres Conocer gente Fiesta Era una puta Del copón Vale Una vez tú sales De la academia Vas a tu destino Al destino Que has sacado La plaza Y bueno Mi primer destino Fue un destino Muy tranquilo Porque yo conocía A unos chicos Eran amigos míos Que ya estaban Dentro del ejército Y les pregunté Decidme un sitio Donde se viva bien Y me dijeron Aquí Y dije Échame una plaza de esas Que básicamente Fue en Vitoria Araca Un grupo logístico Grupo logístico 5 Y si no sabes Lo que es un grupo logístico Yo te explico En resumidas cuentas Un grupo logístico No es algo operativo Digamos que son Los encargados De que los operativos Puedan ser operativos De que los guerreros Puedan luchar En este grupo logístico Yo estuve destinado 4 años Casi 5 En una sección De automóviles Que nosotros Le llamábamos Autos En concreto Decíamos de coña Autos locos No tan de coña Estábamos bastante Avellados Fue un sitio Donde hice grandes amistades Que han perdurado Con el paso del tiempo Y bueno Producción me está diciendo Aquí por el pinganillo Que tenemos Como un vídeo Donde papi zorro Da una masterclass De boxeo O explico Habían pasado Pocos años De que yo dejase De practicar boxeo Y todavía andaba Un poco ahí Un poquito Un poquito emocionado Y bueno Digamos que hacíamos Este tipo de cosas Fue también La época Donde empezaron A predecir Que me iban a quedar Calvo La profecía Y un amigo mío Pues hizo un vídeo Para enseñarme Que aquí ya empezaba A clarear Un vídeo Que yo siempre Le titulé Svensson Que cabrón era Le quería mucho Bueno Le quiero Que cabrón era Producción Ponte el vídeo Vamos Llevo a arnoja Aquí Vamos a ver aquí El Svensson Que no Que es la luz natural Que nada Chica Que está en el sol Salud Es que me gusta a mí Pero hijoputa No, es lo que sale aquí Ahí está Ahí está Hay un Como un Que da No A ver Has parado Destinado en Vitoria Las nevadas Eran completamente Infernales De hecho Hacíamos la broma Y decíamos No es Vitoria Gasteiz Es Siberia Gasteiz Y bueno Pues con la nieve Jugábamos un poco Sé que os está explotando Un poco la cabeza Porque me estáis viendo De joven Me estáis viendo Hacer el tonto Me estáis viendo Con un pelo Y sé que están un poco Como despistados Cálmense Papizorro no nació calvo ¿Vale? Cálmense Como éramos muy jóvenes E intrépidos Tenemos vídeos Que quizás no debería enseñar Pero es que son muy viejos Ya Donde salíamos maltratando A un teléfono ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacíamos esto? Porque básicamente Nosotros estábamos tranquilos En nuestra dependencia Y cada vez que sonaba El teléfono Era para Mandarnos algún Marrón Entonces Cada vez que sonaba El teléfono Era sinónimo De marrón Entonces no queríamos Que sonase el teléfono Y de ahí Este vídeo Es que Esto es oro A ver Martino ¿Qué ha llamado? Ha llamado Tocando los cojones ¡Vuelve el loco! ¡No, que ha venido! Un grupo logístico No es operativo Pero hacen bastantes maniobras Y si no sabes lo que son las maniobras Yo te explico Básicamente las maniobras Son como una simulación De lo que te tocaría hacer En caso de que entrásemos A participar ¿No? A la guerra Entonces en esta simulación Tú cumples con tus funciones Colocas un campamento base Y digamos que pasas unos cuantos días En dicho sitio Que en concreto nosotros Solíamos ir al desierto de los Monegros Ubicado muy cerquita de Zaragoza Donde hacía un clima Que bueno Eso era un microclima Si te llovía Te llovía como si no hubiera mañana Si hacía calor Salían casi escorpiones No eran escorpiones Yo he visto alacranes Los he visto con mis ojos De hecho te recomendaban Que antes de ponerte las botas Que tú dejabas Por la noche Que le hicieses así Por si se había metido un alacrán de estos Señores No te estoy mintiendo Yo he visto alacranes ahí Yo he visto de todo Pero no lo puedo contar Básicamente es montar el campamento Y ser autosuficiente En esas circunstancias Y por aquella época Os estaré mostrando ahora Una de mis fotos favoritas Donde podemos ver a un papizorro Muy táctico Muy estratégico Muy joven Muy intrépido Y muy apuesto ¿Para qué nos vamos a mentir? Salgo bastante apuesto Me río yo del Solid Snake Después de cuatro años en Vitoria Me mandaron forzoso En contra de mi voluntad Porque hubo unas adaptaciones orgánicas Y tuve que ir a Madrid A un regimiento de infantería A cumplir con mis funciones Como infante Como guerrillero Entonces sí Empecé en el ejército Viviendo en un destino Bastante cómodo Pero a los cuatro años Me metieron en un regimiento De infantería Que básicamente es Bastante operativo Digamos que es Lo más operativo Después de los cuerpos especiales El día a día De un regimiento de infantería Es tener a la tropa Completamente operativa Y preparada Para sus funciones Como infante En el que estuve destinado Es un regimiento Que se llama Asturias 31 Que tiene mucha historia Estuve solo un año Porque era forzoso Y tampoco tengo fotos Ni vídeos Bueno sí Tengo vídeos De una marcha Básicamente el día a día Aquí era Formar Después de formar A correr Y después de correr Instrucción Hasta la hora de comer Y después Pues libres La cosa es que 2010 Y 2011 Estuve destinado En Madrid Y en el 2011 Pedí vacante Para Logroño Que ha sido el destino Donde más tiempo He estado Porque he estado Diez años 2011 2021 Que Soy libre Ya no estoy Aquí me destinaron En una USAC Que digamos Que es uno de los Destinos Más cómodos Dentro del ejército ¿Y qué es lo que hizo Papi Zorro En estos últimos Diez años? Básicamente cumplí Con funciones De policía militar No era policía militar Como tal Sino era policía militar De manera temporal Ejercía las funciones Pero no hice el curso De la PM Esto que quede muy claro Pero bueno En funciones Era policía militar De hecho Tuve hasta galleta Y Brazalete De policía militar Y llevaba porra Arma corta Llevaba esposas Daba cursos De defensa personal Os puedo Y os desmonto un brazo Y os lo coloco Para el que se pregunte ¿Qué hace la policía militar? Básicamente es la policía Dentro del ejército Visualiza un cuartel Como una ciudad Pues seríamos Como la policía local De dicha ciudad Sobre todo Encargados de la seguridad Accesos Cámaras Porque un cuartel Como te puedes imaginar Tiene pues Distintas cámaras Y distintos sistemas En los cuales No puedo entrar A dar detalles Entonces pues hay alguien Que se tiene que encargar De eso ¿Vale? A ver si me van a meter Me van a meter en un lío Y como en esta unidad Estuve destinado Diez añazos Una década Te quiero enseñar una cosa Dicen Que el vino Mejora con la edad Pues papizorro también Estas fotos Tienen diez años De diferencia Desde los veinticinco Hasta los treinta y cinco Como podéis comprobar Muchísimo más sensual Muchísimo más Fértil Muchísimo más Empaque Muchísimo más Hombre Señores No se asusten De cumplir años Si los cumplen Como los cumplo yo Habéis visto Diez años de mejoría Señores Tú dirías Que eso es a peor Estoy todo fértil Y bueno No sé qué más contar Solo puedo estar agradecido De esta familia Porque me ha proporcionado Estabilidad Para que pueda emprender Para que ahora esté aquí Para que me vaya Por otros derroteros Y realmente solo tengo Buenos recuerdos Hombre Como en todos lados He tenido mis problemas Mis movidas Mi estrés Pero Una vez acabas Yo normalmente Me quedo con un buen recuerdo He conocido mucha gente Personas maravillosas Otras no tanto Mandos maravillosos Otros no tanto Pero bueno Yo me quedo siempre con lo güero Vale Hablemos un poco de armamento Que seguramente a mucho zorrete Le interese este tema Papizorro Usted era táctico Estratégico Guerrillero Y qué tipo de armas Utilizó Papizorro Pues he utilizado Unas cuantas El primer fusil Que utilicé Fue el CEDME Que básicamente Es un fusil De origen español Una marca española Que tiene fama De ser como muy duro Muy rudo Y coloquialmente Le llamamos El chopo Échate el chopo Cógete el chopo Es un fusil Que como acabas de ver Pues tiene aspecto Como de muy viejo Legendario Parece eso De las termópilas Con ese fue con el que aprendí Pero después te pasas Al G36 Alemán Que es un fusil Ya que tiene como Cierta distinción Que tiene ya un aspecto Como muy Moderno Y a mí me parece Un fusil Muy equilibrado No sé ni cuántas veces He disparado con este aparato He disparado a la mañana A la tarde A la noche He disparado De todas las maneras Muchas veces En el tiro La cosa es que después Cuando empecé a ser Policía militar O a ejercer ciertas funciones Como policía militar Digamos que me especialicé En las armas cortas La típica pistola 9 milímetros Para Bellum Te sonará de las películas Pues una vez Que empecé a ejercer Como policía militar Pues siempre llevaba pistola Como datos curiosos Papizorro También ha disparado Con las clásicas Ametralladoras De las películas En una que se llama La MG42 Que es la típica Que te pones tú En el suelo Y tienes un compañero Con la cinta Ahí aguantando Y tú ahí Din, 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 din Din, din, din Din, 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 din También he tirado La clásica Granada De las películas No venga Vamos ahí Cuando la cosa se pone Chunga In, din, din, din Coge Pim Venga vamos Salimos Pues he tirado Granadas de estas Que realmente Son bastante diferentes A lo que parecen Las películas La clásica explosión como de fuego que ves No es así, ¿vale? No es así Algún día hablaré Hablaré y daré detalles Pero no es así También he volado en helicóptero Siendo una experiencia impresionante Porque tienes unas vistas espectaculares Y lo disfrutas como si fuera eso Un parque de atracciones La cosa es que me podría tirar aquí hasta mañana Contando anécdotas Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si queréis saber más Anécdotas, historias, aventuras Para no dormir Seguidme por la plataforma morada Como Padre Zorro Que estoy haciendo directos todos los días Casi sin excepción Solo descanso el domingo por la misa Y ahí me podéis preguntar Y os voy contando Cualquier duda que tengáis Seguidme que estamos todos los días Y estamos pasando unos ratos espléndidos ¿Vale? Chicos, me despido Muchísimas gracias por vuestro apoyo Espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que ya nadie me vuelva a preguntar ¿Cuál era mi trabajo? Porque de verdad que me lo habéis preguntado Madre mía Me lo habéis preguntado un montón Chicos, me despido Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos, como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Y hasta luego